Bueno gente, bienvenidos a otro Hablemos. El día de hoy va a estar súper interesante. Ustedes saben que ya tenemos tres capítulos acumulados en este momento, entonces espero que ya se los hayan escuchado. Si no se los han escuchado, los invito a que lo hagan porque son tres temas interesantes los que ya están acumulados. El primero que fue con Ciclo, un jugador profesional de Valorant. Tiene una historia bien, bien interesante. Yo sé que les podría ayudar muchísimo con el tema de la salud y si están pasando por un momento crítico de salud, creo que les ayuda. El segundo fue con Sergio Moncada, un entrenador de perros. Un tema también muy bacano. Ustedes saben que yo me encargo de eso también. Es un hobby, ¿no? Y el tercero fue con Vincent. Entonces, algo más de la industria de los esports y los videojuegos como tal. Si usted quiere trabajar en esto, no lo haga, compa. Ustedes ya saben que no está dando plata. No mentiras, sí está dando plata, pero con mucho cuidado. Y el día de hoy un tema bien interesante y un invitado súper especial porque este invitado, antes de que se los presente y todo, lo conozco hace unos, juepucha, ponle, eso es primaria. Sí. Cuarto, quinto de primaria Santa Rosa. Sí, sí, sí. Entonces, eso se remonta hace unos, yo tenía, cuando estaba en tercero, cinco, seis, siete, ponle que unos ocho años. Entonces, yo tengo veintiuno, hace veintiuno, no me jodas, hace veintiún años. Sí, hermano. Hace veintiún años les presento al doctor Nicolás Parra. Entonces, saludito ahí a la cámara, Doc. Muchachos, ¿cómo les va? Entonces, bueno, Doc, es, ahorita pues tiene como su enfoque en la parte de salud mental. Entonces, cuéntanos un poco de eso, cómo es. Y bueno, por supuesto, egresado de la Universidad Nacional. Sí, sí, sí. Pues, digamos que ahorita estoy muy enfocado en el trabajo de salud mental. Yo ahorita trabajo en la clínica de la zona en la que queda en Shia. Sí. Allá pues me desempeño como médico hospitalario. Allá pues hay un equipo de psiquiatra, de terapeutas, en el que pues tenemos una unidad pequeña. Una unidad pequeña de diez camas, no es muy grande. Están pensando. No, pero uno con diez camas uno tiene pa' todo el día. No, a veces sí. Sí. A veces sí, pues que, pues diez, diez, diez personas con patologías de salud mental a veces sí desbordan. Pero la idea, por ejemplo, que tienen allá en la sabana es expandirse a tener treinta y cinco. Wow. Cuarenta camas grandes. Algo grande. Ambicioso. Grande, sí, bastante ambicioso y pues está bien, está bien, ¿no? Bueno, pero pues es una idea más bien como pequeña, digamos que fue como el primer intento también de la clínica como de cubrir ese campo ya desde la hospitalización. Ok. Ellos ya venían haciendo consulta externa, pero digamos que pues ese es un tema que está un poco limitado también a ciertas, a ciertas prácticas, a ciertas terapias y el espacio de hospitalización pues sí permite como expandir eso. Ok. Entonces, pues estoy trabajando allá ahorita, nos ha ido muy bien, menos mal, nos ha ido bastante bien. La clínica pues a pesar de todo lo como las dificultades que trae como poner una unanía psiquiátrica pues se ha convertido también como en un referente de la zona. Pues porque no hay más. Porque no hay más. Sí, rumbo a este momento es porque no hay más, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Digamos que aquí en Bogotá pues hay otros referentes, pero sí es importante para la zona, sí es importante para la zona porque incluso hubo gente de Bogotá. Ok. Gente de Bogotá hasta allá. Entonces, pues sí ha sido muy importante, ha sido una experiencia bien bonita y bien interesante. También había trabajado en un proyecto que tuvo el distrito de unas móviles de salud mental que eso ahorita no está funcionando, sí, sí lo quieren reactivar pero no se ha hecho. En donde había un equipo de médico general, psicólogo y enfermera para atender como, sí, como urgencias de salud mental en el ámbito domiciliario. Wow, eso, o sea, no tenía ni idea que eso existiera, creo que es, ahorita con el tema de la pandemia, bueno, ahorita hablaremos de justamente todos los cambios que hubo, que me parece súper interesante, pero no tenía ni idea que el distrito tuviera un plan así y creo que eso es una de las cosas que ocurren, ¿no? En salud. Siento que en realidad el distrito tiene muchísimos planes de apoyo y la gente no los conoce. Sí, se pierden a veces, digamos que ese programa sí fue muy conocido y hubo mucho trabajo en ese momento porque, claro, estaba la pandemia a top, o sea, estaba plena pandemia. Ah, fue durante la pandemia. Fue durante la pandemia que se hizo ese proyecto y pues funcionó muy bien, incluso pues superó como las expectativas que se tenían porque de pronto estaba muy enfocado hacia, pues, lo que se iba a presentar. Por, por, por encerrarse, por el aislamiento, como por, estaba enfocado hacia allá, como a tratar estas, estas, pues, estas cosas de adaptación de las personas frente al, frente al encierro, como tal. Estaba muy enfocado hacia allá, pero, pero resultamos atendiendo todas las necesidades de salud mental de Bogotá, ¿sí? Con 10 móviles para una ciudad de 7 millones, 8 millones de habitantes. No, eso es, que, eso fue como explotación laboral. Sí, total, sí, total. Pues, fue, fue bien complicado y, y había muchísima demanda todo el tiempo, ¿sí? Y era 24 horas al día, era una cosa loquísima, era una cosa loquísima porque la demanda era increíble, pues, atendíamos no solamente, claro, pacientes que estaban sufriendo trastornos de adaptación por el tema de, estoy encerrado, el trabajo virtual, el colegio virtual, también mucho niño. Eso, por ejemplo, el, el tema del trastorno de adaptación, eso me lo, me lo diagnosticaron, eh, la gente sabe por qué, pero, o sea, siento que, no sé, o sea, a mí en lo personal, a mí el encierro no me dio duro. Sí. Porque era algo con lo que yo ya estaba acostumbrado, o sea, yo era muy de casa, muy de estar encerrado, de, de salir ocasionalmente, no por gusto, sino porque justamente la, digamos, la familia o el entorno de la familia, la comunidad o, en general, en los eventos sociales era como, venga, hagamos tal cosa. Sí. Pero que yo dijera, ay, tengo ganas de salir, no, a entrenar, a entrenar sí fue lo duro, o sea, siento que eso sí fue como lo que me, me, me fregó, porque pues los entrenamientos eran con gente y obviamente en grupo y presencial. Claro, y tu espacio de, 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 de interactuar también, ¿no? Sí, 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 exacto, entonces siento que, bueno, aparte de la, de lo que, de, de lo que es la actividad física sí era eso, el espacio para interactuar, pero aparte de eso, o sea, a mí me dio igual, o sea, a mí me dio igual el, el que me, no, tiene que estar encerrado, yo, ah, bueno, todo bien, para mí eso es normal. Es normal, ya tengo práctica, llevo 20 años encerrado. Sí, 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 también hablando un poco, un poco del, del diagnóstico y de los, de los trastornos de adaptación, pues es, finalmente, uh, gracias, súper rico. Es, es, eh, pasan cosas, ¿no? Le van pasando una cosa, cosas en la vida y pasa algo que, que, que rompe esa comodidad, como esa burbuja también de pronto, como ese status quo, ese, ese estado como de, 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 yo sé cómo van a ir las cosas de aquí en adelante y pasa algo que lo rompe, ¿no? Es que, es que, es que la pandemia nos rompió la cabeza y el corazón, o sea, siento que en realidad, aquí ya entrando al, al asunto de la pandemia y, y por ejemplo, no sé, yo lo veo de esta forma, siento que la pandemia como tal no fue algo que nos causara los problemas mentales de muchas personas, sino que fue más bien como una prueba de yodo, ¿sí? Sí, o sea, fue como, eh, vamos a poner el, 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 el carbohidrato y vamos a confirmar con yodo que eso es un carbohidrato, o sea, siento que para mí la pandemia fue eso, todos teníamos esos problemas de antes y la pandemia nos dijo, tomen, esto es lo que, por lo que ustedes están pasando y esto es lo que de verdad es ese problema. Sí, sí, no, de acuerdo contigo, incluso por eso hacía también como ahorita el comentario acerca de, de, bueno, el enfoque de, de este proyecto del distrito era irse hacia esos problemas que iban a aparecer por la adaptación del encierro, de, del colegio virtual, del trabajo virtual, estaba enfocado hacia allá, pero resultamos, eh, teniendo y atendiendo a, a, a personas con, con patologías de salud mental pero que no estaban enfocadas para allá, ¿sí? O que se estaban exacerbando porque estaban encerrados. Ok. O ese tipo de cosas, entonces, sí, va más allá, ¿no? O sea, la, la cosa es un poco más grande y, y la salud mental en, en Colombia y en general en Bogotá, digamos que hay unas ciudades que la tienen mejor estudiada que otras y tienen unas estadísticas un poco más, eh, un poco más, eh, veracis, pero nosotros no tenemos ni idea, no sabemos cómo estamos ahí, ¿sí? No sabemos cómo estamos ahí y hasta ahora estamos como, sí, claro, no sabemos dónde estamos parados y, y hasta ahora estamos como, como hace unos años, digamos, cuando, cuando yo digo que no tenemos nada parece como si nunca se hubiera hecho nada, pero los últimos 20 años, pues, hemos intentado hacer, pues, como recolección y, y hacer, y mirar los datos y, y generarlos, pero es difícil, es difícil porque la gente tampoco a veces no, no ayuda, también por los sesgos, muchas veces por, por las ideas que se tienen sobre algunas cosas de salud mental. Yo era de esos. Los miedos, sí, sí, desafortunadamente, pues, uno crece con eso, sí, y uno tiene que, a medida que se va metiendo en el tema, uno va diciendo, wepucha, pues, toca, toca ir como, como, como quitando esas cosas, ¿no? Sí, ok, bueno, el, el tema ahorita, justamente después de, de lo que voy a decir, se, se pone bastante interesante porque lo que dice el, el doc es verdad, o sea, uno, yo era, digo era porque ya no, era de los que decían, no, es que si uno va al psicólogo es porque uno está loco. Ajá. Esa es la, 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 el común denominador de eso, entonces, eso es, eso es lo que vamos a abordar ahorita, pero no sin antes, obviamente ustedes saben que en Hablemos siempre tenemos una bebida que, pues, va a acordar el gusto del, del invitado, pero entonces, yo quiero saber, hoy estamos tomando una canada dry. Sí, una ginger. Eso, eso es donde viene el gusto, porque te empezó a gustar, o, o, ¿cómo fue? Yo, hace rato, hace rato tengo ese gusto, mi mamá, eh, es una consumidora bien fuerte de Coca-Cola. Yo también. Y entonces. A mí me gusta tener piedritas en el riñón. Y entonces, eh, alguna vez, alguna vez, eh, mi papá biológico, pues, él tenía como mucha afinidad, hacía más bien como las bebidas, eh, más blanquitas, ¿no? La Sprite, la, sí, la Seven Up, que no, que por, que por algo no la he vuelto a ver, ¿no? La Seven Up. La Seven Up, no, no, ahorita es, eh, la Sprite, es la Sprite, creo que Seven Up, creo que, F, en el chat, sí, ya se muerió. Claro, claro. Y, y este hombre, pues, eh, una vez me llevó a comer, no sé qué, y, 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 y me hizo tomar esa vaina, y yo, esta vaina está genial, hermano. Tuviste una epifanía. Sí, yo, pues, esta vaina, esta vaina está muy buena, ¿sí? Ya grande, ya grande, ya uno con poder, con, con, con la cédula, con la cédula en la mano y podiendo comprar alcohol. Sí. Uno la mezcla con otras cositas y queda genial. Quédamelo. Sí, queda genial, es bacana para, sí, para tomarse algún traguito así suave, pero que tenga ese sabor como dulzón y, y la sensación del gas es muy buena. Ok. Este es, es, hace puntos bastante buenos. Sí, sí, sí. Está bueno, ahí, ahí está, muchachos. Pero bueno, entonces ahora sí, abordando lo que te decía, entonces, tenemos esa pre, esa concepción, por así decirlo, ese concepto de la sociedad en que la, salud mental es realmente solo para gente que está enferma de la cabeza, cosa que nosotros vemos como algo negativo, o sea, nosotros nos dicen, uy, está acudiendo al psicólogo o al psiquiatra. No, man, ese man es un psicópata, es un enfermo mental, quién sabe qué nos puede hacer, mejor no trate con esa persona porque, ajá. Y ahorita, después de lo, de esta, de esta intervención, hablamos de un tema también que les cuento una experiencia que tuve en la universidad, eh, reciente, de un ejercicio justamente de esto, de psicología, que también no me gustó para nada. Pero, o sea, el ejercicio está bueno, pero como lo llevaron los estudiantes, la cagaron total. Entonces, esa concepción, eso es viejísimo, o sea, eso es de toda la vida y realmente las medidas activas por parte de la salud para que eso se cambie, solo se han visto reflejadas hasta hace poco y más que de la salud, creo que es de la misma comunidad, ¿no? O sea, como que la gente como que ya está un poco más abierta a este tipo de situaciones, como decir, no, yo quiero ir al psicólogo porque, no sé, tengo un problema de inseguridades o yo qué sé, o sea, cosas así. Sí, total. Digamos que en el proyecto que yo te he contado del distrito, lo que pudimos identificar también fue esa necesidad de empezar a cambiar, o sea, de empezar a cambiar ese paradigma de esos palos locos, ¿no? Sí. Frente a la necesidad de las cosas que estaban pasando, o sea, ya, digamos que evadía, o sea, ya era más grande que el prejuicio, ¿sí? Y la gente ya estaba diciendo, hombre, pues es que si eso es lo que necesito para sentirme bien con esta situación, yo acudo. Claro. Entonces, también eso nos permitió hacer psicoeducación ahí, ¿no? Hay algo que también tú estás diciendo y no solamente es la comunidad como tal, digamos, la sociedad colombiana, ¿sí? Sí, como tal, sino el gremio, ¿sí? A los que trabajamos en salud mental cuando llegamos a un ambiente como de urgencias, por ejemplo. Nos miran raro. Claro, sí, no, no. Ay, ya llegó ese man. Sí, ya llegó. Ay, ya llegó. ¿Qué hace acá? Y, ay, ya llegó el paciente loco. Ay, ya llegó el paciente que jode. Sí. Ay, ya llegó. Sí, no, pero hay cero como empatía. Total. Frente a los sufrimientos que están teniendo estas personas, ¿no? Total, total. Y que la larga es eso, es sufrimiento, o sea, no es otra cosa. No, sí. Y cambiar como esa lógica de, oye, todos tenemos días malos, todos tenemos rachas malas, todos tenemos momentos en donde no sabemos qué hacer o no sabemos cómo manejar ciertas situaciones. Sí, sí, a todos nos pasa. Estemos con enfermedades, digamos, cronificadas de salud mental o no, ¿sí? Siempre lo tenemos, a todos nos pasa. Sí, a todos tenemos mente. Partamos de ahí, ¿no? Como todos tenemos mente y todos podemos tener algunos problemas frente a algunas situaciones. Algunos la pilotean y la sortean bien, ¿sí? Y, bueno, pasa y mejoran y digamos que no hay ningún tipo de intervención, hay otras personas que no. Necesitan intervención y necesitan guías o mejor aún, puede que lo superen y puede que vayan bien, pero si tienen una guía les va mejor, ¿sí? Ok. Les va mejor. Eso, por ejemplo, cuando dices lo sortean bien, lo superan bien, a mí, en lo personal, me parece algo muy relativo. Sí, total. O sea, siento que es relativo porque creo que hay personas que, bueno, sí, se vuelven, digamos, fuertes, sí, o sea, como que dicen, no, ya, me pasó, listo, todo bien, pero en realidad, ¿eso qué implica? ¿Qué está cambiando en la persona? Porque cuando uno se casca, uno le queda cicatriz. Y así pasa con justamente la psiquis, o sea, todo lo que es la parte mental y emocional además, porque no solo estamos hablando de procesos mentales, sino estados de ánimo, que creo que es una cosa que también se pasa, digamos, como por alto muchas veces por parte de uno como paciente. Uno cuando va al hospital, uno dice, me duele los huesos, entonces, ¿a dónde va? Sí, claro, ¿no? El otopeísta. Exacto. Es el ejemplo también que yo le pongo. Si vas al, 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 a, te duele la boca, te duele los dientes, pues, al odontólogo, si tienes la mirada rara, estás viendo borroso al oftalmólogo o al optómetra, alguno de los dos, y si te sientes mal, si ya has estado. Es una tristeza terrible. Es una tristeza prolongada además, sí, que, que no la entiendes, que está súper bien en un asado así, súper ricolino, familiar, y de repente, pa, te sientes re mal. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vas al psicólogo? Sí. Que creo que ese es el primer paso, ¿no? O sea, tomar una, una, una consulta externa por sí, por, por psicología, y depende de eso, pues, mirar a ver si lo necesita tratar un especialista, porque eso es otra cosa que también de pronto nosotros como pacientes y como sociedad, también como que subestimamos. Decimos, no, pero es que, por ejemplo, ahorita yo recién estaba en un duelo, y mi familia, mi familia es muy emocionada, o sea, es muy de esa familia que es así hecha pa'lante de perrenque, y que usted puede, que usted tiene huevos, y hágale. Sí, sí, yo no necesitaba eso en ese momento. Sí, 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 sí. Yo no necesitaba eso, no, no quería escuchar esas palabras tan agobiantes de que yo tengo que tener fuerza para pasar esto. Ajá. No, no quería eso, yo quería algo más suave, y que me ayudaran a levantarme de a poquito. No es lo mismo cuando usted te caes de chiquito, y dices, ay, levántese, que eso no fue nada. Ajá. ¿Sí? Y uno con la pierna toda abierta, con esa raspada, así toda salva, y uno, no, no fue nada. Y bueno, listo, le queda ahí, se va sanando, y uno le duele, y dice, no, pero es que no es nada, entonces no debe doler. Y resulta que más adelante tenías una, no sé, voy a hablar caca, una fisura en la rótula. Ajá. Entonces, eso no era algo que no era nada, en realidad fue algo más complicado, y ahora necesitas una intervención aún mayor. Sí. ¿Sí? Entonces siento que ese proceso de duelo es más, yo necesitaba algo más calmadito. Sí. Yo le dije a mi familia, no, muchas gracias y todo, pero no es lo que quiero. Pues algo diferente, ¿no? Más que algo calmado, algo distinto. Sí. Porque necesitabas un proceso donde tu familia fuera empático con el sufrimiento que estabas teniendo. Sí. Exactamente. Y la empatía es una cosa difícil de hacer, digamos que la mayoría de hogares colombianos no tienen una formación, en, eh, emocional. Uy, sí. Sí. Total, estoy de acuerdo. Entonces falta muchísimo para eso, ¿sí? Falta una, una perspectiva de, 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 bueno, yo cómo, cómo, cómo le enseño a mis hijos, a mis hermanos, a mis papás, a, a interpretar lo que uno siente y a decir, ey, que sientas, que sientas es normal, ¿no? Sí. Y que te sientes a veces débil, pues es normal, que te sientes a veces, eh, triste, pues es normal. Eh, vamos a mirar, ya es cuando, cuando, cuando no, cuando ya, ya nos está causando problemas y mirarlo con, también como, con esa parte de empatía, ¿no? Sí. De, de no es ganas de joder, no es que no quiere salir adelante, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, en esos, en esos casos, ahí hay otro, otro factor importante y es la química corporal, ¿no? O sea, que tú digas, bueno, estoy pasando por este momento difícil y tú de verdad le metes mente y dices, yo quiero pasar esto, pero me siento mal. O sea, de verdad me siento mal. O sea, tú dices, no, tengo un río esfriado y, y la estoy pasando bien, tú estás feliz, pero igual te sientes maluco. Claro. Sí. Entonces, en este caso era, no, yo me siento súper mal y estoy tratando de sobreponerme a la situación y veía que el, el proceso era muy extenso y no sé, no, aquí hay algo. O sea, algo en el cuerpo está mal y ahí es donde hay una intervención justamente de, ya de un especialista porque, pues, la química no está funcionando bien. O sea, hay unos neurotransmisores que no están funcionando o hay otros que están mandando demasiadas cosas o una cosa está más que otra. Entonces, por ejemplo, ahí en esos casos, ¿qué? O sea. Mira que me estás quitando todos los ejemplos buenos que le doy a los pacientes. Súper injusto. No me has dejado brillar. Sí, lo que tú estás diciendo es importante. Digamos que la intervención también de los profesionales, por ejemplo, ya a nivel médico, ya a nivel psiquiátrico, ¿no? Ya estamos hablando de, ya pasamos del tema de que no, no es que estés loco ni nada, sino que necesitas siempre alguna ayuda, ¿sí? Es el tema que tú estás diciendo. Bueno, si yo tengo una gripa a la verraca, ¿sí? Que me hace sentir como, pero mal, ¿sí? Pues yo tengo derecho a tomarme un medicamento que me haga bajar por lo menos la intensidad de lo que estoy sintiendo y los síntomas que estoy sintiendo para poder, pues, tener mi actividad normal, mi cosa normal, disfrutar el asadito, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la salud mental, ¿no? Digamos que los químicos de los que hablamos y los neurotransmisiones que nosotros conocemos y que miramos también en los circuitos del cerebro cómo funciona, que también es una cosa muy grande y muy interesante. Uy, sí, es genial. Pues también tiene que ver con el hecho de que ciertas, o sea, las cosas en la vida también cambian el cerebro, ¿sí? Lo que te va pasando en la vida también cambia el cerebro y también cambia la funcionalidad de esos neurotransmisores y al revés también, si los neurotransmisores y el cerebro como tal tiene algo que de pronto no está como funcionando muy bien, o bien va a alterar tu vida emocional, o sea, de atrás para adelante y de adelante para atrás, o sea, en las dos direcciones puede suceder. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque de pronto los síntomas que uno va a tener están muy, muy, muy enlazados con lo que yo siento, con lo que a veces yo pienso también, ¿sí? Sí. Y hay que saberlos identificar porque si no, te enredas, ¿sí? Si te enredas y empiezas a darle vueltas y empiezas a de pronto asistir al profesional que no es, ¿sí? Lo que tú estás diciendo. Eso ocurre. Y eso ocurre muchísimo, ¿sí? Acú a otros profesionales que de pronto no tienen de pronto la guía o no se les despierta el chip de, bueno, puede estar pasando más bien por ese lado, ¿no? Claro que siempre, y es una cosa que nosotros siempre hacemos, hay que descartar primero lo biológico, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Ah, es primero lo biológico. Siempre hay que descartar primero las cosas biológicas. Entonces, por ejemplo, yo que sé, si llega una persona con unas ideas delirantes, pues, y si es viejito, pues, primero hay que mirar a ver si no está deshidratado, si no está enfermo, si no está infectado, si no está... Primero hay que mirar esas cosas y esas cosas están bien, pues, seguramente se está pasando algo ahí y hay que mirar que qué pasa, ¿no? Entonces, siempre hay que mirar lo orgánico primero, eso es regla, pero la gente también sabe qué le está pasando, ese es el punto, ¿no? La gente también, también reconoce que hay unas dificultades, que hay unas cosas y, pues, nosotros, como hablamos ahorita, no hay una cultura aquí de acudir, por ejemplo, al psicólogo, ¿sí? En otros países, incluso aquí en Latinoamérica, por ejemplo, Argentina y Chile, pues, usted es normal y obligatorio y nadie le va a decir nada porque usted asista una vez a la semana con su psicólogo, eso no tiene nada, ¿sí? Acá no, acá, acá, yo siempre he dicho eso y a veces me regañan por eso, pero estamos en un país donde preferimos ser criminales a estar locos, ¿sí? Entonces, gravísimo, ¿sí? Gravísimo, ¿sí? En Noruega alguien comete un crimen y lo primero que hacen es mandémoslo a una valoración psiquiátrica y psicológica a ver si es que de pronto este loco, pues, no, como que no procesa algo o pasa algo en la vida de él que hace que tenga esta conducta, ¿no? Sí, no, acá es, no, yo lo hice porque yo lo quería y es que así es como yo pienso y demás, o sea, no, no estoy loco, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Y demás, ¿sí? Cuando es la primera cosa de que hay que agarrarse es, bueno, ¿por qué me están pasando esas cosas, no? Porque estoy sintiendo esas sensaciones, porque estoy teniendo esos comportamientos y quién me lo puede explicar? Hombre, pues, la gente que se especializa en salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, esas personas nos pueden guiar en, bueno, yo que estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo y que estoy sintiendo a la larga, ¿no? Sí. Sí. Uy, mira, la verdad, eso, eso me sorprende, o sea, me sorprende mucho de que primero fuera lo, 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 lo biológico. Sí. O sea, porque uno usualmente, como uno ve al psicólogo y uno, bueno, entonces uno va y comenta sus problemas, cómo se siente y la terapia, la terapia, la terapia. Pero no hay ese, o sea, yo estuve, eh, ¿qué te dijera? Juicioso, juicioso, como unos dos mesesitos en terapia psicológica. Sí. Juicioso, juicioso. Eh, y solo era eso, solo era eso. Yo tengo ansiedad, o sea, yo sufro de ansiedad, ¿sí? Sí. Entonces, y es una ansiedad que es despertada por nada. Ajá. No, cuando yo empiezo a pensar, empiezo a pensar y no paro de pensar. O sea, yo en la cabeza en este momento es como si estuviera corriendo una maratón. Ajá. Y es todo el tiempo, todo el tiempo, mi cabeza está corriendo. Y hay momentos en los que yo tengo unos espacios en que la cabeza decide estar quieta. Ajá. Y es como, uf, qué rico estará, si no me jodan ahorita, estoy calmado. Pero lo hace solita, no es como que yo quiero inducir ese estado. Ajá. No, lo hace sola. Entonces, yo estaba huidioso con eso y no, que siempre la terapia, la terapia, la terapia. Y yo dije, mmm, en algún momento sí dije, ¿será que es que más bien está algo dañito? O sea, algo, algo adentro físico. O sea, hablando biológicamente está mal. Ajá. O lo que sea que esté fallando y justamente eso puede hacer lo que nos, lo que me esté causando esa, esa tristeza. Entonces, siento que en realidad mucha, yo creo que esto va para mucha gente que nos está escuchando. Están ahí en terapia, en terapia, en terapia y llevan seis meses con el psicólogo y se siguen sintiendo igual. O sea, aquí ya no es de psicólogo. Yo pienso. O sea, bueno, de pronto un, un apoyo. El psicólogo como un apoyo, pero creo que hay algo más. Lo que pasa es que eso es, eso es un trabajo que debe ser mancomuna. Sí. Sí, cuando, cuando los pacientes me preguntan acerca de, de, de esas dudas que siempre surgen, yo les digo, miren, el medicamento funciona como, como eso que te reduce las sensaciones, la intensidad de esas sensaciones, ¿no? Pero pues la idea no es que dejes de sentir, sí, la idea en ningún momento es deja de sentir y con este medicamento vas a dejar de sentir y ya, y hasta luego. Sí. No, esa no es la idea. La idea es más bien que bajes la intensidad de esos sentimientos y esas sensaciones que te están causando ahorita ese, ese malestar. Sí. Y, eh, acompañados con la, con la psicoterapia puedas realmente, eh, pues, tener estrategias, ¿sí? Tener estrategias para abordar las diferentes sensaciones, por ejemplo, pues la ansiedad tiene, eh, digamos, la ansiedad no, per se no es mala, no tiene nada de malo. Sí, ¿no? Sí, es, es un sistema de defensa, ¿sí? Que tiene un comportamiento que es funcional y un comportamiento que es disfuncional. Sí. El comportamiento funcional de la ansiedad es prepararte para algo que va a suceder. Ese es el, entonces, tengo un examen, entonces, pues, mi ansiedad hace que diga, uf, tengo que estudiar duro, porque sabe, ¿sí? Tengo que darle duro, porque si no me lo rajo, ¿sí? Sí. Entonces, eh, te prepara para eso, esa ansiedad de, de pre-examen, pues, es buena, porque te está generando, es la preparación para, te está impulsando y movilizándote, y movilizando todos tus recursos emocionales, intelectuales, cognitivos, para, para presentar el examen. Sí. Eh, el comportamiento disfuncional de la ansiedad, pues, es estas ideas de darle vueltas y darle vueltas y no terminases haciendo nada, ¿no? Te piensas un montón de cosas, te llenas la cabeza de un montón de cosas. Pero nada funciona, nada, nada, nada para algo productivo. Ni nada funciona, exactamente, ni nada funciona, ni nada te moviliza, entonces te quedas estancado porque no, no antes, no antes. Entonces, ese es el comportamiento disfuncional de la ansiedad. Entonces, claro, puede haber algunos, algunos, eh, temas desde el punto de vista, eh, químico que nos puedan ayudar a bajar esta sensación de ansiedad, ¿sí? Pero, pero esta vaina de seguir pensando y rumiando las ideas, pues, no se va a resolver hasta que hagas un alto, te alejes un poquito de, 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 de esas, de esas ideas y te, te generes distancia. Nosotros, desde el punto de vista psicoterapéutico, le decimos abrir espacio a las emociones, es, abrir espacio, es, es decir, como, bueno, estoy sintiendo esto, ok, voy a mirar que estoy sintiendo, voy a, voy a abrirle espacio, voy a, voy a sentirlo con toda y miro, miro qué es lo que, me está sirviendo pensar así, sentirme así, me está haciendo funcional, o más bien como que no, ¿no? Sí. Esto también permite como alejarse un poquito de la acción, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo. Es decir, algo de por fuera. Algo, algo, algo similar, más bien, se parece mucho a como si tú estuvieras en el escenario actuando. Sí. Pero tú para saber si estás actuando de manera correcta o no, con el enfoque que quieres, ¿cierto? Pues necesitas estar en el, en las bancas. Ah, ok. ¿Sí? Afuera del escenario. Sí. Pero no estás afuera del teatro. ¿Sí? No estás afuera del teatro. No, no, no. Estás adentro del teatro. Estás viendo tu escena. Pero estás, pero estás en lugares distintos dentro del teatro. Entonces, digamos que la mente, uno es el teatro, ¿sí? Las emociones que uno tiene es el escenario, ¿sí? Y uno tiene unas formas de actuar esas emociones, ¿sí? Y para, para generar una, una crítica y una valoración de esas cosas, pues uno tiene que irse para las bancas y sentarse allá en las bancas y verse. Ok. Y decir, mira, estoy sintiéndome así, 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 ¿sí? Estoy teniendo tales comportamientos, pero mira que eso no me está funcionando, ¿no? Entonces hay una guía evalúa. Exacto, parte uno. Pero, pero hombre, hacer ese proceso es dificilísimo. Total. Y es la mitad del trabajo. Y es la mitad. O sea, el trabajo porque es, es dificilísimo y necesitas guía. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros en, en, en la vida cotidiana, digamos, en, en, en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo como personas, pues no tenemos esas herramientas, ¿sí? Si nuestros papás de pronto los hubieran tenido, pues ellos tampoco tienen la culpa, pero si ellos lo hubieran tenido para nosotros sería un poquito más fácil, ¿no? Incluso, pues, veríamos más normal ir al psicólogo. Claro, claro, total. Pero entonces es, es un conjunto, es, es el conjunto de las dos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas personas que están en terapia y ven que como que no avanzan, como que no, como que no generan esta movilidad que necesitan emocionalmente, tienen que hacer dos cosas. Número uno, decirle a su terapeuta, mira, siento que no, no estamos avanzando, ¿sí? ¿Tú qué crees que está pasando, sí? De pronto soy yo o eres tú. Pero hay que planteárselo, hay que plantearle el problema al, al, al terapeuta. Y segundo, pues, también hay que mirar si necesitamos algún tipo de ayudita, ¿sí? Entonces, un medicamento que nos ayude a disminuir las sensaciones, ¿sí? De pronto no hemos, no hemos tenido un diagnóstico más, más certero y por eso también a veces falla la psicoterapia. Porque, pues, con una persona, por ejemplo, en una manía o en una hipomanía, ¿sí? Que, que para, para tus oyentes, pues, es, 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 es un estado en donde, pues, tú no generas ningún, ningún autocontrol, ninguna crítica, porque te sientes tan bien, ¿sí? Te sientes tan, tan bien que es malo. Claro, porque todo lo que estás haciendo lo estás aprobando de forma inmediata. Y estás haciendo, y estás haciendo un poco de cosas loquísimas, estás regalando la plata, estás, eh, estás regalando tus cosas, eh, tienes comportamientos, eh, sexuales de riesgo, porque estás en, mejor dicho, allá en la nube, ¿sí? Ok. Y te crees, pues, el putas, porque, ajá, porque estás en manía, ¿sí? Ok, ok. Y, 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 y hacerle una terapia a una manía, pues, no sirve. Primero toca darle el medicamento que lo tenga, digamos, eh, químicamente estable, que ese cerebro esté estable, para que empiece a entender qué es lo que le está pasando y a aceptar, por ejemplo, su enfermedad en ese caso, ¿no? Sí. En otros, en otros casos, por ejemplo, en la ansiedad y esto, digamos que el enfoque terapéutico es distinto y el acompañamiento con medicamentos también es diferente. Sí. Digamos que el medicamento busca es reducir. Exacto. La intensidad, ¿no? Exactamente. Pero el secreto ahí está, es, es trabajar conjuntamente y, y que cuando uno sienta que no está avanzando, hombre, pues, uno levanta la mano y dice, mira, de pronto estoy sintiendo tal cosa, estoy sintiendo que de pronto no hemos avanzado, no sé, yo siento que es de pronto tal cosa, porque uno también hace sospechas, ¿no? Sí, sí, uno también. Ahí tiene sus guardados. Sí. Entonces, ese precisamente es el trabajo del psicólogo, que no, no uno tenga guardado, es la única persona con que tú puedes decir tal cual las cosas como las piensas, ¿no? Sí, total. Entonces, no guardarse nada, yo pienso que no estamos avanzando porque tú no me has hecho las preguntas correctas o porque no tienes el enfoque que a mí me parece que deberías tener. Y lo primero que te va a decir es, bueno, ¿y qué enfoque quieres? ¿Quieres? Sí, pues. ¿Cuál es el enfoque que tú pensarías que te funciona, sí? Y eso genera movilización. Claro, sí, total. Sí, tal vez no resulten en lo que tú quieres, pero resultan en algo interesante que sí te moviliza. Sí. Ok. Mira, por ejemplo, hay un ejemplo que yo quería traer justamente a este tema porque siento que así como en algún momento tal vez la gente está sesgada a pedir ayuda y que no, que no, que eso es para locos y demás. También hubo, o sea, siento que hubo una ola en la población juvenil de todo el mundo tiene depresión. Por moda. O sea, a lo Billie Eilish, o sea, todo el mundo se creía Billie Eilish, ¿sí? Sí. Tenían trastornos de bipolaridad, tenían trastornos de ansiedad, depresión, etcétera. Todo el mundo. O sea, de verdad, todo el mundo. No sé si ustedes se acuerdan una película y un libro, de hecho, que se llama Bajo la misma estrella. Sí. Durante ese periodo, y yo sé que hay gente que me escucha que conoce los casos que nosotros conocimos, que tenían cáncer por moda. Y me parece súper grave. Sí, digamos que también hay unos fenómenos que están sucediendo y que desde el punto de vista de psiquiatría, pues nos llama bastante la atención y es igualmente hay una necesidad, o sea, siempre, en la historia siempre ha habido unas necesidades de salud mental. Sí. Pero esas necesidades han cambiado. Ok. Han cambiado también con el cambio de sociedad que hay. Ok. ¿No? Entonces, si tú ves, por ejemplo, la tasa de depresión y suicidio en los países desarrollados es muy distinta a los países subdesarrollados, muy diferente, ¿sí? Y las edades también se mueven bastante. Entonces, hay unas necesidades diferentes, hay unas necesidades diferentes de punto de salud mental y con los jóvenes estamos viendo que su salud emocional tiene mucho que ver con el lado afectivo y con lo que nosotros llamamos de rasgos de la personalidad B. Sí. ¿Eso qué es? Entonces, hay unos clúster, nosotros lo clasificamos así, hay unos clúster con unos rasgos de personalidad, nosotros lo usamos más que todo es para diagnosticar trastornos de la personalidad, que es otra cosa diferente. Pero todas las personas tenemos algunos rasgos de personalidad, entonces está el clúster A, el clúster B y el clúster C. Los clúster A son las personas que son rarísimas, que son raros. Excéntricos. Sí, excéntricos. A veces son más bien como aislados, tienen dificultades para relacionarse con las otras personas. Pero no van, o sea, ese tipo de, digamos, categoría, digamos así, no está directamente, o sea, ya partimos de ahí de decir, no, no es una persona que pronto tenga un autismo, no es una persona que tenga nada. Eso queda completamente aparte, simplemente por un rasgo de personalidad. Sí, eso es distinto, son, como te digo, son personas que, que tú interactúas con ellas y pues no, no, no te van a parecer locas ni nada del asunto, sino que te parecen raras. Ok, ok, listo. Es un tipo raro, es un tipo geek, es un tipo, sí, como de, como, como para allá, parece la, pero tú dices es funcional, mira, igual interactúa, igual, sí, vive su vida. Eso, es, es, es socialmente funcional. Sí, 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 realmente pues también eso es una parte muy importante de lo que nosotros valoramos, ¿no? Ok. La funcionalidad de esa persona, esa persona puede estar feliz como está funcionando o está funcionando de forma como ella quiere, eso también es importante. Ok. Los clúster B son este, este lado emocional, ¿no? Entonces, los que tienen el ánimo más bien triste o al contrario, ¿no? Que son bien narcisos, entonces yo soy el putas, soy el perraco, ¿sí? Eh, o histriónico, entonces me pasa algo y, oh, sí, hago una sobreestimación de lo que me está pasando emocionalmente, sí, y, y lo exteriorizo de una forma como más histriónica, como muy teatral, ¿no? Conozco gente así. Sí, 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 hay mucha gente así, hay mucha gente así, entonces. Ok, chévere. Y los, y los clúster C son personas más bien que se relacionen es con estas, eh, con estas cosas de rigidez, son personas rígidas, entonces son estas personas que a veces son muy organizadas, que, que les molesta mucho el desorden y, y el orden le tiene que ser como ellos. Tienen solo una forma A o B de hacer las cosas. Y no hay más y, y no tienen como esa flexibilidad mental, ¿no? Eh, eso son unas cosas, eso son unas cosas, eh, de rasgos y uno puede tener un poquito de cada cual, todos tenemos un poquito de cada cosa, ¿sí? Eh, el tema, y, y ya cuando uno habla de la funcionalidad ya es para diagnosticar, ¿sí? Pero digamos que eso ya, ya es una otra costal, ¿no? Sí, 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 es otra cosa muy grande. Pero la, de lo que hablaba era de las necesidades de, de, de los jóvenes sobre todo tienen unas necesidades emocionales bien, bien complejas, eh, diferentes también del estado también en el que están de, de, de la resolución de sus necesidades. Porque no es lo mismo las necesidades mentales que tiene un pelado de 20 años en la progresa, ¿sí? A, a un pelado de 20 años es trato 15. Sí, claro. No es lo mismo, no son las mismas necesidades emocionales, ¿no? Pero sí hay necesidades emocionales, sí, y sin embargo, ¿no? Sí. Y, y lo que tú decías de, por ejemplo, de todo este ahonda, de todos tenemos depresión, todos tenemos bipolaría, pues se trata también de un tema de, de, es el otro lado de no reconocer la salud mental, ¿no? Existe lo que nosotros hablábamos muy al inicio es, no, yo no voy ni por el carajo porque, porque yo no estoy loco. Sí. ¿No? Ese es el otro extremo, ¿no? Sí. Entonces, tengo de todo, pero no acudo tampoco a los profesionales. ¿Para qué? Sí, porque, pues. Ya la tengo. Tener depresión está cool. Sí, exacto. Entonces, entonces, es, es el otro lado, ¿no? Sí. Es la banalización de esas cosas que suceden, ¿sí? Entonces, hay que tener, y hay que confrontar un poco a los, a los chicos con eso y es decirles, está bien que te estés expresando y estés diciendo que sientes, entonces, eh, sin embargo, en, en ese proceso se necesitan guías y se necesitan que, que de pronto sí miremos qué está pasando, ¿sí? Sí. Que un profesional nos diga, mira, yo creo que es tal cosa, yo creo que es tal otra y te guíe. Sí, total. Mira, hay, hay un asunto, ahora sí contando lo que es la experiencia que tuve en la universidad, eh, yo ahorita estoy apenas empezando, o sea, terminé el primer semestre de enfermería profesional. Yo soy técnico desde el 2011, o sea, soy auxiliar desde el 2011. Sí. Y ahorita, pues, tengo la posibilidad de estudiar la profesional. Había un ejercicio en, en, justamente en la materia de biopsicosocial que estábamos trabajando, que se trata, o sea, la profesora me cae súper bien, es una gran profesora, eh, el ejercicio me parecía del carajo, o sea, de verdad me parecía, yo quería participar, y es el tema de las armaduras, ¿sí? Como que no, que tú te, el ejercicio era fácil, para que se los, para que lo entiendan más la gente que nos está escuchando, básicamente es, hagan este ejercicio en este momento, ustedes tienen una armadura, ¿cuál es la armadura? ¿A qué se refiere eso? Eh, no sé, yo soy una persona muy orgullosa, yo soy una persona celosa, yo soy una persona que de pronto, eh, trato de, no sé, no ser tan insegura, o todo lo contrario, yo soy una persona insegura y duda de todos los demás, entonces falta de confianza, ese tipo de cosas son como una armadura, ¿sí? Y la pregunta eran muy, o sea, eran tres preguntas, bueno, ahorita las contamos, que era, ¿cuál es tu armadura? ¿sí? ¿Por qué te la pusiste? ¿En qué momento te la pusiste? Y si estarías dispuesto a quitártela. Son cuatro preguntas, me parece un ejercicio del carajo, o sea, de verdad, si ustedes están en este momento escuchándolo, háganlo, háganle vera. Entonces, yo dije, ok, yo llegué, eso era un ejercicio para la siguiente clase, yo llegué, hice mi ejercicio, tocaba también hacerla y representarla en un objeto físico. Entonces, tú tenías que construir la armadura. Entonces, yo me hice un escudito muy casual, dije, ok, listo, no les voy a hablar de mi armadura, no, pero, pero el caso es que el ejercicio era muy, muy chévere, o sea, a mí me parecía increíble. Y de repente, pues, la gente empezó a contar su historia de vida, o sea, entraban los chicos, la chica, no, yo, ¿quién quiere contar su armadura y por qué? Y bueno, entonces, las, las, las preguntas estaban, las tenías que responder, punto, ya, no era más. Sí. Y llega la primera chica, no, es que lo que pasa es que yo desde pequeña sufrí esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto. Abrió el confesionario. Sí, un confesionario. Ah, pobrecita. Y yo, ok, duro, o sea, duro. Yo dije, uf, uy, esto se está colocando muy denso. Sí. Pero en ningún momento contestaron ninguna de las preguntas. Se convirtió eso en básicamente, o sea, suena terrible lo que voy a decir, pero básicamente se trató de contar quién tenía la historia más miserable de ese grupo. Sí. Sí. Se trató de eso. Y dije, no, ¿y ahora yo con qué? O sea, y mucha gente no hizo el ejercicio, o sea, no se sintió la comodidad de hacer el ejercicio, porque obviamente está toda esta gente que estaba contando su vida triste y dura, y obviamente los que no teníamos, o sea, yo siento que mi historia es dura, pero no es tan triste, o sea, no es tan trágica. Siento que es dura, sí, ha sido de mucho pelear, pero a comparación de otras cosas hay cosas peores. O sea, piensen en este momento lo peor que a ustedes les puede ocurrir en este instante de su vida. Que pierdan un familiar, que de pronto los abusen, ya sea psicológicamente, físicamente, sexualmente, lo que quieran. Una de esas historias que ustedes están imaginando en este momento les pasó a las personas que estaban contando la historia en ese grupo. Sí, entonces uno con qué autoridad se siente, como con ese, sí, como con qué autoridad moral va a contar su historia, si cada vez las historias eran peor. Sí. Sí, entonces, se convirtió eso en un ejercicio de voy a contar mi historia y ahora voy a competir, porque es que mi historia es peor que la tuya, espérate, espérame que... Eso no es nada, sí, eso no es nada, espérame que es que a mí me pasó eso y además esto... y fue horrible. O sea, yo después dije, ¿saben qué? O sea, yo en ese momento dije, voy a contar mi historia para que la gente que de pronto quiera contar su historia también y que no fue tan grave, lo pueda contar y se sienta con tranquilidad a hacerlo. Sí. Y dije, les voy a contar mi historia para que, sí, o sea, que ya despierten un momentico, o sea, el ejercicio es este, háganlo, que es así. Y preciso era la última clase y no lo hice. Sí. O sea, no pude hacerlo. Te quedaste con las ganas. Me quedé con las ganas. Ese, digamos que esa clase de ejercicios suelen tener la capacidad de salirse de control por lo que tú has dicho, ¿no? Porque es que la gente en realidad tiene unas necesidades emocionales duras, fuertes, ¿sí? Sí, total. En el sentido de que les han pasado un montón de cosas y de pronto han estado en el sistema de salud y han pasado por el sistema de salud, pero también han de pronto tenido experiencias malas ahí también, ¿sí? Y hay unas necesidades emocionales tremendas y en un lugar seguro como un aula con un, con un, con un docente que de pronto también uno con el que conecta, pues uno se riega. Claro. Uno se riega. Mira, ahí yo, ahí, de hecho, al, al punto al que quería llegar con, con esta experiencia es que con cierta persona estuve hablando de que la victimización te da como un poder. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo así? Cuando tú te victimizas sobre algo, tú tienes una autoridad para opinar y tienes autoridad para incluso diagnosticar. O sea, no digo que eso sea lo que tengan que hacer, no, sino que es lo que está ocurriendo. Entonces, tú sufriste de bullying en el colegio, entonces eso te da a ti poder y te da autoridad para decir, yo pasé por eso, yo lo sobrellevé así o no lo sobrellevé y me pasó esto, y lo que tú estás viviendo no es nada. O sea, eso es algo que sí he visto que ha ocurrido bastante en los círculos sociales en los que me muevo, las redes sociales son un, son, son, son un ejemplo bien interesante porque es eso. No, es que a mí me pasó esto y, no, haz esto, haz esto. Entonces, eso es lo que yo vi en ese ejercicio también. Entonces, los muchachos eran, no, pero, ¿y si hubieras hecho esto? Haz esto, es que a mí me pasó esto. Entonces, claro, te empodera de alguna forma y no es de una forma positiva. O sea, siento que no es positivo para nada porque que tú hayas vivido eso y ahí entramos en la falsa, o sea, yo le llamo, no sé si de pronto alguien llame, también le haga, pero yo siento que le, yo le llamo la falsa empatía. Ajá. ¿Por qué? Porque es como, no, yo me pongo en tus zapatos. Eso es lo que la gente piensa que es la empatía. Ajá. Yo me pongo en tus zapatos y, y veo las cosas desde donde tú estás, pero ¿cómo las veo? Como yo mismo. Ajá. Entonces, no es una empatía real. No, ahí, ahí no hay empatía. No hay empatía porque es que estoy viviéndolo, sí, lo que tú estás viviendo, pero desde mi propia perspectiva. Entonces, eso no es empatía. Ah, es que yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto, yo me hubiera sentido de esta forma, yo no lo hubiera dado tan importante. Claro, pues porque eres tú, pero. Exacto, pero es que no estás asumiendo las emociones también del otro. Y los recursos. Y los recursos, además, porque es que no solo es como que yo me paro acá y yo me siento así, ok, pero ¿qué tengo para poder sobrellevar eso? O ¿cómo lo estoy sobrellevando? O ¿cómo podría hacerlo? Sí, ok. Entonces, ahí esa falsa empatía que es también mucho de lo que se ve hoy en día con los jóvenes, y yo también, pero siento que eso es la falsa empatía, es como, es que yo hubiera hecho esto y eso. Entonces, siento que en realidad, a pesar de que la misma comunidad juvenil está hoy como un poco más abierta a que, oye, sí, te sientes mal, oye, bro, te entiendo, eh, te apoyo, todo el cuento. Pero sigue habiendo esta falsa empatía y justamente lo que te dice. Es que a mí me pasó lo mismo. A mí también me pasa lo mismo. Entonces, te cantan la canción y además te dicen cómo actuar. Porque ellos se sienten en una situación, en una posición de poder, en donde te pueden decir qué hacer. Claro, como en una superioridad moral, ¿no? Exactamente. Es eso. Sí, de acuerdo con eso. Mira que, a pesar de que puedes llegar, claro, puedes llegar a ser incómodo estar en esa situación y que las redes se prestan mucho para eso, donde uno dice, es que me siento down. Y entonces las personas que han vivido toda la vida o han estado en una situación de depresión, pues, sienten que tienen la autoridad moral de, ¿sí? Eh, pues, es totalmente entendible que sea incómodo, ¿no? Y lo que hablas de la falsa, la falsa empatía, bueno, tiene que ver mucho con que, a la larga, la empatía es entender qué es lo que está viviendo el otro con sus propios recursos. Sí, claro. O sea, con los recursos del otro, ¿sí? Porque, pues, si yo pienso en los míos, pues, yo tengo unos recursos muy diferentes a los tuyos, ¿sí? Y para entenderte, tengo que entender qué recursos tienes tú, ¿sí? Y llegar a entender por qué para ti es problemático, por ejemplo, no sé, que te cambien una cosita de, 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 hablando de los rasgos de personalidad, que me cambien una cosita de orden, ¿por qué para mí es tan, tan duro y tan difícil, ¿sí? Cuando de pronto yo soy una persona súper relajada que sí me mueven las cosas del lugar, pues, no me importa, ¿sí? A mí me pasaba eso. Sí, exacto. Entonces, digamos que para, para generar esa empatía toca entender qué recursos tiene el otro, ¿sí? Y toca estar conectado con eso. Y es difícil hacerlo, ¿sí? No es fácil. A mí, a mí me costaba, de hecho, es un trabajo que llevo haciendo, gracias a una persona en particular, hace unos dos años y algo. Sí, porque yo sentía que yo sí era muy de, uy, entiendo cómo se siente, entonces trato de buscar, es, soluciones prácticas. Ajá. Sí, es como, ok, tú te estás sintiendo así, entonces, a ver, ¿qué puedo hacer para que eso cambie? Sí. Pero igual sigue siendo un, como un agente externo, sigue siendo como más bien una solución, sí, práctica a, a, a lo, como lo, yo lo veo. Entonces, no estaba siendo empático porque era como, voy a solucionar como yo creo que se puede solucionar un problema. Ajá. No sé, te sientes mal, entonces yo digo, pues, la forma de que no te sientas mal es tratar de hacerte sentir bien. Eh, ¿quieres comer algo? ¿Qué quieres comer? Ven, salgamos, hagamos esto. La otra persona es como, no, weón, o sea, eso no me dice, no. A veces necesito es estar quieto. Exactamente. Mira que, que eso, que eso que dices es, es pan de cada día con los familiares que, de los, de los pacientes que nosotros tenemos, ¿no? Eh, lo que nosotros les decimos es, eh, eso sale de la necesidad, obviamente, de, de intentar resolver algo, de, de que nos preocupa cómo está el otro, sí, y queremos ayudarle. El tema, el tema sobre todo con, con las cosas emocionales y de salud mental, eh, y de salud emocional también, es, uno sabe que necesita. Eso es verdad. Sí. Y uno es el responsable de hacer la valoración de lo que uno necesita. Entonces, a veces los pacientes se asustan con eso, pero dicen, pero es que yo no tengo ni idea, ¿sí? Pero dicen, ey, tranqui, es normal que tampoco tengas idea, para eso es la terapia, para encontrar qué es lo que necesitas en el momento. Ok, chévere. Para eso es la terapia, es que no te la tienes que saber todas. Sí, no, no. Sí, ey, tranqui, tranqui. Es responsabilidad tuya, pero necesitas guía. O sea, que seas responsable, que seas responsable de eso no significa que no puedas pedir ayuda. Claro. Sí. Entonces, uno que cuando, cuando uno le da egreso a un paciente en un contexto de hospitalización, en un hospital día también que tenemos allá, le decimos eso a los familiares, el responsable de pedir ayuda es él. Sí. Sí, entonces, él puede, el paciente puede decir, yo necesito que me abraces. Listo, pues la abrazo. No le propongo yo nada, sino le pregunto más bien al paciente, ¿qué necesitas? Sí. Sí, ¿qué necesitas? Necesito que me abraces, necesito que me escuches, pero no me digas nada. Uf, eso es una herramienta súper poderosa. Claro, y poner eso de primeras hace que la gente también cambie el chip. Claro, total. Porque la gente está pensando en lo que tú dices, en las soluciones prácticas, pero entonces, ¿por qué no haces tal cosa? Pero entonces hagamos esto. No, 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 yo quiero quejarme, que me escuches, pero no me digas nada, solamente quiero que me escuches, ¿sí? Y enseñarles a los pacientes es una herramienta muy buena, porque permite también que ellos sepan qué pedir y cómo pedirlo, ¿sí? Me estoy sintiendo así, 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 y necesito que me lleves de urgencias, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que saber con qué cosas hay que pedir qué tipo de ayuda, ¿sí? Y los familiares tienen que estar abiertos un poco a no resolver, ¿sí? A no resolver, sino darle las herramientas y permitir el espacio, que si esa persona necesita pedir ayuda o necesita pedir algo, pues lo tiene, tiene el espacio de pedir las cosas, ¿no? Y eso es una herramienta súper importante, una herramienta súper, súper importante, porque permite también a las personas empoderarse de su salud emocional. Claro. ¿Sí? De decir, bueno, yo no tengo la culpa, pero soy responsable. No te da paz, además. Pero ser responsable no significa que yo tenga que responder con todos, yo puedo pedir ayuda, ¿sí? Y parte de ser responsable es pedir ayuda, tener una guía, estas cosas. Ve, hace poquito vi la película nueva de Disney de ahorita. ¿Encanto? La de Encanto. Digamos que estas películas recientes de Disney no es que me maten, pero mira que esa película da para hablar de lo que estamos tocando y da para analizar eso. Y es que uno se enferma emocionalmente de lo que le pasa, ¿sí? Y mira que los dones que tienen estas personas, los personajes que están en esta película, están enfermos precisamente del don que tienen. Entonces la chica fuerte está enferma desde su salud mental, emocional. Claro, sí. Porque tiene que cargar con toda la carga de, valga la redundancia, tiene que cargar con toda esa vaina de soy la fuerte, soy la que debe ser dura, la que debe ser recia, yo soy los cimientos de la comunidad, ¿sí? Y se enferma, le da ansiedad. Ella sufre un trastorno ansioso duro, ¿sí? Sí, lindo, o sea, y como diría un profesor, es elegante, ¿sí? Porque es sutil, ¿sí? Es sutil, pero es directo al mismo tiempo, ¿sí? Es una forma, por ejemplo, este chico que, voy a hacer spoilers, ¿no? Voy a hacer spoilers, perdón por los spoilers. El chico que ve el futuro, ¿sí? Bruno. Bueno, si tú lo ves, pues es un personaje que también tiene sus cosas, es supremamente cuidadoso, pisa siempre los mismos sitios, es como tocoso, ¿no? Yo soy así. Como un poco obsesivo compulsivo, tiene como unas compulsiones ahí un poquito marcadas, no es que sea un toc como tal, más bien tiene unos rasgos, unos rasgos más bien. De ser muy preciso en lo que está haciendo y lo de la sal y todo súper supersticioso, supersticioso al cien, pero tiene que ver con su habilidad, es que él ve el futuro. Sí, claro. Y si él de pronto cambia alguno de esos patrones, cambia el futuro y para él eso le genera una ansiedad tremenda que él no quiere manejar. Claro. A mí, por ejemplo, me pasa eso y es justamente eso, yo tengo, yo tengo una especie de plan para cada cosa y me gusta tener las cosas en control, ¿sí? Entonces yo digo, es que eso va a pasar así y lo que te contaba ahorita por fuera. Sí. Es que yo sé que eso va a ser así, entonces no, o sea, no lo hagas porque es que no, no, va, pasa y es como. Pero es que yo dije, ¿por qué no me hace un caso? ¿Por qué no me prestan atención? O sea, ¿por qué no? Sí, 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 sí. Si yo sé que puedo tener la razón. Sí. Sí. Y desafortunadamente es solo para cosas malas. Es solo para cosas malas. Ajá. Si yo veo que algo va a salir mal, sale mal. Como Bruno, ¿no? Sí. ¿Sí? Y es horrible, es horrible. Entonces, por ejemplo, me pasaba con, con, con Natalie, es una psicóloga también. Sí. Eh, yo le decía, mira, ella y yo estamos básicamente en todo lado juntos, o sea, como que tenemos los mismos gustos, entonces siempre coincidimos en algún lado. Yo decía, vea, este, este profesor, no me lo paso. Este, este persona, no, o sea, no, pilas con él que no, o sea, nada que ver. Y efectivamente el man terminaba cagándole de alguna forma, era una persona mala. Y yo decía, vea, no, no, esta nariz, sí, no, esta nariz, no, no, no. Y siempre pasa, siempre pasa, siempre yo decía, es que esta persona te va a decir tal cosa. No, o sea, no va a pasar. Y yo, hmm, paso y yo, ja, te lo dije. Sí. Y cagaba, porque es que siempre era para cosas malas. Sí. Entonces, es, esa, digamos, responsabilidad de que si pasa algo malo, uno tiene la razón. Y es como, wepucha, ¿por qué? Pero, pero mira que ahí también estás, ahí también estás usando unos recursos bien importantes. Y es que hay unos conocimientos de las cosas, ¿no? Y un reconocimiento también de, de que las personas tienen unas formas de actuar, ¿sí? Sí. Y tú reconoces esos patrones. Exactamente. Tú reconoces esos patrones y lo que haces es señalarlo, ¿no? Sí. O sea, decir, ponle pilas a esto, ¿no? Sí, sí, sí. El problema, el problema no es ese ni siquiera. El problema no es que reconozcas esos patrones, el problema no es ese. Igual que, que, que en el caso de Bruno. Sí. Su problema no es que vea el futuro. Ese no es el problema, ¿sí? El problema es que se predispone a... El, el, el problema es entender que hay unas cosas que ya no son responsabilidad de él, ¿sí? Por ejemplo, él ve el futuro, pero es que no es el responsable de eso. ¿Te acuerdas que en la película precisamente a él, eh, lo, lo tratan como un paria? Sí. Y lo alejan de la familia es porque le echan la culpa de que las cosas malas pasen. O sea, él simplemente estaba leyendo lo que estaba ocurriendo después y ya. Él estaba interpretando lo que estaba, lo que ya iba a suceder por como las cosas estaban sucediendo. Sí. Y un poco también la, la, la enseñanza de la, de la película es, eh, en un principio se interpretó malo la predicción de él, pero no tenía nada que ver con nada malo. Sí pasaron cosas feas. Sí. Pero al final, pues fue un proceso de aprendizaje y salieron fortalecidos de la situación, ¿no? Entonces es lo mismo, tú ves unos patrones, estás viendo unos patrones, estás identificando unos patrones, tú señalas, sí, dices, uf, pilas con tal vaina. Y eso no tiene nada malo, solo lo hacemos, lo hacemos todos, digamos que hay gente que tiene también una predisposición un poco mayor a identificar esas cosas. Ok. Pero el problema no es eso, el problema es que hay cosas que no son responsabilidad tuya. Es verdad. Sí. Sí, sí, y hay, y hay cosas que tú te las montas. Sí. Te las montas como responsable porque, claro, tú dices, pero es que yo sí lo veo porque los otros no lo ven. O, pucha, yo debería hacer algo, ¿no? Sí. Como un gran poder corresponde a una gran responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad, claro, sí. No, a veces no. No, a veces no. No, no, a veces no. A veces no porque a veces no es de ti tomar esas decisiones. Es verdad. No es tuyo. Sí, no. No es un problema tuyo. Tú ya lo viste, tú hiciste de pronto el señalamiento a la persona que lo necesitaba. Uno cumple con avisar. Exacto. Tú hiciste pilas porque de pronto te puede pasar tal cosa con tal tema, ¿no? O con tal persona, ¿no? Pero si esa persona se va de bruces y de cabeza frente a esa situación, pues eso ya no tiene nada que ver contigo, ¿sí? Ok. Y no te puedes responsabilizar de eso, ¿sí? Y eso es un tema difícil porque, claro, uno... Y nos pasa también a nosotros los de salud, ¿no? Sí. También nos pasa en salud mental, pero en general en los de la salud nos pasa porque tendemos a tener esta responsabilidad de manejar la salud de las personas. Sí. El tema de la salud es una cosa muy importante. A mí no me gusta cuando hablan de vidas. No, porque es que uno no maneja eso, uno maneja el tema de la salud. Sí, es verdad. Sí, de la salud. Es un chip que pronto sí... Sí, a mí me parece un poco... A mí me parece... Es más saludable. Sí, para nosotros. Para nosotros, claro, sí. Sí, porque es que uno habla de vidas y uno dice, hijo de pucha, ¿sí? ¿Cuántas he perdido? Exacto. Y eso es una pelea que ya está perdida, ¿sí? O sea, ya per se ya está perdida. Total. Todos vamos a fallecer y eso es algo que está perdido. O sea, no es ahí donde nosotros tenemos la intervención. Es en la salud, ¿no? Es en el proceso de cómo vivo la vida, ¿sí? De cómo la vivo con ciertas cosas, ¿sí? Entonces, nosotros tendemos a tener esa responsabilidad y ese karma de ese peso. De es que yo, mejor dicho, tengo que resolverlo todo porque si no... No, se vale no saber también en la medicina. Se vale no saber en las ciencias de la salud también se vale no saber. Pero para la gente de la salud es muy difícil. Sí, sí, total. Por lo que estamos hablando, porque se cargan de lo que no es de ellos, ¿sí? Se cargan de lo que no es de ellos y uno no se puede responsabilizar de todo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Siento que ese chip está bueno de cambiar. Lo voy a cambiar yo porque yo también veía las cosas así. Yo no era mucho de pronto de sufrir mucho las muertes de los pacientes porque a la larga lo que te dicen es normal. Esas cosas pasan. Es parte del diario, sí. Pero, pero sí, si lo cambiamos desde el principio, no solamente por el hecho de cambiar el duelo o evitarlo, sino desde el principio cambiar ese, no, no, no me compete, no es, o sea, ya es una pelea perdida. O sea, mejor veámoslo de atrás de la forma. Es mi responsabilidad. Me parece mucho más saludable. Es más saludable. Incluso, por ejemplo, hay algo que nosotros hacíamos también con el distrito y era, hacíamos intervenciones con profesionales de la salud que estaban en primera línea de COVID. Y estas personas, pues lo que nosotros observamos también era este peso, ¿no? Esta de responsabilizarse, de decir es que nadie entiende que es que uno tenga que tomar la decisión de quién conecta y a quién no. Eso me parece difícil. Y es verdad, nadie por fuera del ámbito, digamos, de profesional de la salud va a entender. No jamás. Lo difícil que es tomar esa decisión, es el costo emocional que tiene tomar esa decisión y piensan que los profesionales lo hacen de una manera burda y como. Y deliberada y fría. Es decir, como fría. No, no. Hay unas cosas, digamos, desde el punto de vista profesional con las que uno toma esa decisión, pero no es una decisión fácil, ¿sí? Y el consejo que uno les daba a ellos, la indicación, era no lo hablen con sus familiares, a menos que ellos sean de la salud también. No hablen de eso con sus familiares porque son personas que no pueden manejar esa información y lo que van a hacer es hacerlo sentir peor. Claro. ¿Sí? Háblenlo con sus colegas, para eso están sus colegas, para eso están sus amigos de la universidad, para que usted pueda decir, pucha, me dio durísimo que hoy tuve un paciente así y así y tocó tal cosa y no pudimos hacer nada, o sea, realmente no se pudo hacer nada. ¿Sí? Porque las otras personas que no están en ese contexto, pues no entienden. Claro. Y eso funciona con todas las otras profesiones, o sea, yo lo estoy manejando hacia allá, pues obviamente pues es mi campo. Que es el gremio. Exacto. Porque trabajé en eso, pero eso pasa con las otras, con las otras profesiones, ¿sí? Por ejemplo, yo ayer hablaba con un amigo mío acerca de que iba a venir a grabar el podcast y esto, y le estaba contando pues de tu actividad, de los juegos y toda esa cosa. Y que yo a veces veía directos tuyos hablando de eso y yo no entendía ni papa, ni papa, no entiendo un carajo de esa vaina. Pero yo le decía, es entendible que eso también tenga unas necesidades y unas exigencias y unos problemas también diferentes, ¿sí? Total. Y yo que estoy por fuera de eso, pues no puedo decir, ah, son unos bodos porque se enferman por tal vaina o les preocupa esto. No, es que tiene unas necesidades y unos retos distintos. Claro, total. Y eso con todas las profesiones, o sea, donde el pongas, un carpintero tiene unas necesidades y unas cosas diferentes a las de un médico. Claro, natural. Y sus preocupaciones son distintas, ¿sí? Sí. A veces son un poco más complejas unas de las otras, obviamente, hay unos niveles de complejidad. Pero siempre existen esas necesidades, ¿no? Claro. Y parte también como de eso es reconocer, bueno, hasta dónde voy yo como sujeto, ¿no? Hasta dónde me puedo responsabilizar yo, hasta dónde quiero hacerlo. También es importante, ¿no? Sí. Porque una vez se siente que responsabilizarse es una obligación, ¿no? Eso también es una decisión. Yo me responsabilizo hasta aquí. ¿Y por qué? Porque ya no tengo más recursos. De ahí para allá no tengo más recursos. Si los adquiero, pues con todo el gusto del mundo sí quiero. Si no, no. Si no, pues no, no puedo hacer nada. O sea, tampoco estoy en la obligación. Exactamente. Y eso también es importante reconocerlo porque creo que en algún punto uno dice, no, pero es que tengo, tengo qué, tengo qué, tengo qué, tengo qué. Y pues obviamente te enfrascas en tu propio, o sea, en este asunto de pronto en tu propia frustración de que no consigues las herramientas para poder ayudar como tú quisieras ayudar y que además el momento o los resultados te digan es que no estás ayudando. Obviamente la carga emocional es muchísimo más. Claro, y te produce ansiedad porque tú a la larga dices, hijo de pucha, entonces ¿cómo respondo? Sí. Y le empiezas a dar vueltas, ¿sí? En vez de decir, es que no tengo las habilidades ahorita. En este momento no las tengo o en este momento no quiero hacerlo. En este momento necesito protegerme, por ejemplo. O necesito cuidar de mí. En este momento necesito cuidar de mí y no puedo cuidar de otro. ¿Sí? Y reconocer esas limitaciones también es algo que se nos dificulta un montón. Claro. ¿Sí? Y marcar esos límites para las otras personas también es difícil aceptarlo. ¿Sí? Normalmente las personas que se molestan cuando uno pone límites son las personas que estaban, o sea, que se estaban de alguna manera. Aprovechando ese límite. De alguna manera como aprovechándose o beneficiándose de que no ponías ese límite. ¿No? Ok. Eso también es una cosa que te genera un choque frente a... Yo como estoy viviendo, como he hecho en los últimos años. Y te cuestiona. ¿Sí? Te cuestiona. Y ahí es donde la herramienta de la psicoterapia es muy importante porque te guía en no mirarlo de una forma como derrotista. Sí. ¿Sí? Sino que puedas sacar de ahí cosas. ¿Sí? Lo que hablábamos también de la película, ¿no? Pues había un montón de escándalo por la China que no tenía las habilidades y que iba a terminar destruyéndolo todo y mira que se vivió el proceso, se destruyó todo eventualmente, pero se reconstruyó. ¿Sí? Y se reconstruyó con lo que... con las herramientas que habían tomado del pasado también. Las herramientas que ya tenían, ¿sí? Con un enfoque distinto. Así pasa en la vida. Ok. Ok. Hay una frase, no la recuerdo ni de dónde la salí, de dónde la saqué, ni quién la dijo, ni... en realidad sí dice así, pero es que es... tú eres lo que te pasa o tú eres como respondes, algo así era. Ajá. Algo así era más o menos. La idea era que tú te conviertes en algo... o sea, ¿cómo afrontas justamente esa situación? Si eres por lo que estás pasando o eres el cómo lo superas en realidad. Ajá. Entonces tú dices, no, yo voy a pasar esto, lo viví así, lo superé y listo, todo bien. ¿Eso es lo que te define o te definió cómo te sentías? Mira, mira qué bonito que toques eso porque ninguna de las dos te define. Ajá. ¿Sí? Lo que tú sientes es algo... o sea, las sensaciones, las sensaciones sensibles y estoy hablando no solamente de los sentimientos sino del tacto, del gusto. Sí. Son cosas que tú no controlas. Ajá. ¿Sí? Tú no puedes probar algo dulce y decir eso es a la... no, tú vas a sentir el sabor del dulce, igual con la tristeza. O sea, te llega la tristeza y eso es algo que tú no controlas, te vas a sentir triste sí o sí, así no quieras. Claro que si llegan a sentir tristeza y dicen que es felicidad, ahí como que hay que revisar todo bien. Sí, esa parte de la educación emocional es muy importante también. Por ejemplo, y a los niños les pasa eso, a los niños sobre todo, que interpretan la tristeza como mal genio. Entonces, son chinos que están tristes pero uno los ve y están berracos y están de mal genio. Pero cuando uno les hace educación emocional se da cuenta que realmente lo que pasa es que están tristes. ¿Sí? Y no saben... ¿Cómo expresarla? Sienten eso. Exactamente. Sienten, sienten la sensación pero no saben cómo exteriorizar esa carajada y hay muchos adultos con eso. Yo. Hay muchísimos adultos con eso. Sí, que requieren esa educación emocional de qué es lo que estás sintiendo. A mí, por ejemplo, no me gusta verme triste. Entonces, yo estoy serio. Entonces, se ve como si estuviera mal genio. Me dicen, venga, yo sé por qué estás de mal genio. No, no estoy de mal genio, estoy triste. Estoy triste. Pero, o sea, yo reconozco solo que exteriorizarla para mí no me gusta verme así, no. Entonces, yo trato de estar serio. Por ejemplo, eso es algo que y no solamente te pasa a ti, le pasa a muchas otras personas y eso es parte de la educación emocional, ¿no? Sí, claro. De tener también el espacio seguro para expresarte. Ah. ¿Sí? Porque a la larga, hablando un poco del ejercicio de la coraza que tú decías, de la armadura, pues uno se pone muchas armaduras para no estar vulnerable. Exactamente. Y eso hace que uno no se eduque bien emocionalmente. Sí, total. ¿Sí? Que es lo mismo que le pasa al niño. El niño está tratando de protegerse frente a esa sensación de tristeza, pero finalmente lo que está pasando es que está de mal genio. Claro. Y esa es su armadura. Esa es su armadura. Entonces, toca darle un espacio seguro en donde decirle, no tienes por qué estar mal genio, puedes demostrar tu tristeza, ¿sí? Y toca enseñarle cómo es. Quítate el armadura un momentico y descansa. Y mira que la tristeza, pues, puedes estar cabizbajo, puedes llorar, puedes... Sí, hay unas conductas que están relacionadas con estar triste y este es el espacio para que lo tengas, un espacio seguro para que las tengas. Porque mostrarse así, pues, obviamente genera esta sensación de estoy en evidencia, ¿sí? Claro, sí. Y es comprensible que la gente intente, pues, generar como espacios donde se proteja, ¿sí? O conductas de protección. Pero el tema es, hay que darle a esas personas también un espacio seguro en donde puedan tener la expresión de estas emociones, ¿sí? Y diferenciarlas, que tampoco es fácil, ¿no? No, para nada. Tampoco es sencillo. Diferenciar esas emociones no es sencillo. Y eso es un trabajo durísimo. Es un trabajo durísimo y es un trabajo que personalmente yo pienso que es una necesidad ahorita bastante, bastante importante. La educación emocional, la salud emocional es una vaina súper importante. Bueno, gente, ahí ya saben, ya tienen el... Iba a decir, bueno, ¿cuál es el consejo del día? Pero, pues, ahí está. El consejo del día es ese. Hay que tener esta conciencia de que hay que tener una buena salud emocional. Sí, sí, preocuparse por ello. Preocuparse por ello y asistir a la gente que sabe eso. Sí, porque es que hay mucha gente, es que yo, no sé, me pasó. Es que yo estudié, no sé, voy a poner un ejemplo, filosofía, ¿sí? Y en filosofía vi, no sé, no sé si incluso está en el pen. Es decir, no, estudié 12 meses 3D de psicología y ya, eso me hace psicólogo. Entonces, tengo el poder de hablar con el propiedad. Y no, ¿y qué más haces? No, es que yo también veo videos de esto, de... Coaching. Sí, entonces, y no solo eso, sino de que también diagnósticos. Entonces, ya sé cuáles son los rasgos. Entonces, hombre, estudió dos semestres. Eso no está ni cerca de nada. Y, por ejemplo, eso no significaba que, por ejemplo, los psicólogos no necesitan psicoterapia. Obviamente lo necesitan. Eso, por ejemplo, sí lo he escuchado. O sea, ellos mismos como que tienen su propio psicólogo y en casos psiquiátricos. Por ejemplo, yo aquí voy a abrir el confesionario, ¿no? Y yo trabajo en salud mental, pero yo tengo a mi psicóloga. Claro. Y asisto a mi psicóloga con devoción porque es la persona que me guía en las situaciones en donde no sé cómo asumir. Claro. Sí, en la que me da claridad emocional frente a, bueno, cómo me estoy sintiendo. Eso no significa que ella sea responsable de eso. Responsable de eso soy yo. Claro. ¿No? Pero ya me guía. Y yo le hago caso. Es como que por ahí no es... Sí, y yo le hago caso. Y me ha ido bien haciéndole caso. Entonces, hay que entender que eso es una necesidad y que porque tú leas mucho o veas muchas cosas sobre eso, pues no significa que no necesites esa guía. Es diferente tener el concepto. Es diferente tener, digamos, la formación académica. Ok. Sí, la formación académica, tener una perspectiva porque, pues, no necesariamente tiene que ser en un ambiente académico, pero sí es distinto. Sí, claro, total. Muy diferente. O sea, gente, ahí está. O sea, yo no sé. O sea, si usted tiene ganas de comerse un helado, usted no va a la carnicería, ¿sí o no? Allá hay carne congelada, pero eso no es un helado. Si usted quiere un helado, usted va a un crepes, un popsy, lo que sea, ¿sí? O a la cajita de creme helado de la droguería. Va al experto. Pero al experto. Entonces, yo creo que es, me parece muy importante eso. Bueno, gente, doctor, doc, Nico, muchas gracias por estar acá. No, a ti por invitarme. O sea, de verdad, me encantaría seguir hablando, pero pues ya, ya estuvo, ya estuvo. Y, no, y yo creo que en una futura ocasión, seguramente mucha gente, yo creo que cuando se haga la votación de todo esto, creo que este va a ser uno de los temas favoritos. Bueno, me tendrás a la orden, sí, si hacemos más, más charlitas así, genial. Está súper genial. Súper genial. Y bueno, gente, entonces, pues nada, la verdad es un tema súper importante a tener en cuenta. Ya saben, llévense lo mejor de este podcast. Sean conscientes que todos necesitamos en algún momento justamente la guía de un profesional y que eso está bien, ¿sí? Eso está bien. Sáquenle eso también de la cabeza a sus amigos. Yo sé que muchos de nosotros tenemos como esa concepción de que, no, la salud mental es para los locos y no. No, hay que cambiar ese chip desde nosotros y si nosotros ayudamos a otros a cambiarlo, creo que esto va a cambiar muy, muy chévere. Entonces, nos vemos hasta la próxima semana en el siguiente podcast. Ya saben, hay otros cuatro allá guardados, así que vayan y echenle un ojo. Y nos vemos en un próximo Hablemos. Muchas gracias, Nico, nuevamente por estar acá. A ti, a ti, muchas gracias.